Fuimos lo que todos quisieran llegar a ser Y aunque duela reconocer Ha pasado a la historia Siempre me preguntan qué fue lo que nos pasó Se miraban muy bien los dos Me lo dicen seguido Porque se acuerdan que fuimos fuego Que alumbraba todas horas Siempre estuvimos juntos como espuma Entre las olas Te preguntarás el por qué todo esto Y te vendrán mil preguntas a tu cabeza Solo quiero que sepas que todo esto que hice Es en agradecimiento al gran amor que siempre me demostraste Tengo una enfermedad que no me deja seguir Nunca fui egoísta y como tal Quiero que seas feliz y sigas este camino Pero ahora sin mí Nunca olvides que siempre te amé Y que te llevo en el corazón Ojalá y algún día nos volvamos a encontrar Solo te pido un favor Nunca olvides lo que fuimos Yo hoy necesito mirarte amor De nuevo Si fuimos inseparables ¿Por qué no volver a hacerlo? Yo hoy necesito tocar Tu piel desnuda ¿Por qué mirarte de lejos simplemente no me ayuda? Yo hoy necesito escucharlo De tu boca Decir que mueres por abrazar Que mi nombre se te escapa sin querer decirlo Y lo que fuimos Quisiera repetirlo Y aunque hoy no estés a mi lado Siempre te seguiré amando Porque se acuerdan que fuimos fuego Que alumbraba todas horas Siempre estuvimos juntos como espuma entre las olas Y hoy necesito mirarte amor De nuevo Si fuimos inseparables ¿Por qué no volver a hacerlo? Yo hoy necesito tocar Tu piel desnuda Porque mirarte de lejos simplemente no me ayuda Yo hoy necesito escucharlo De tu boca Decir que mueres por abrazar Que mi nombre se te escapa sin querer decirlo Y lo que fuimos Quisiera repetirlo Quisiera repetirlo Mariposa traicionera Quisiera Hoy ya Hoy ya frío Si También Quisiera Común Que Ahora